¿Cuánto dura una hora para vos? Donde la libertad de los sentidos pierde la noción del tiempo. ¿Cuánto dura una hora para vos? Banda Sander, espacio literario, recitales, entrevistas y vos como nuestro invitado. Miércoles 21 horas en FM La Mosca. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas noches te busqué? ¿Cuántas otras te encontré? Entre la bruma te seguí y en las luces me perdí. Y no quiero seguir así, en tu espuma me rendí. Y cuesta volver a mí, atrapado y pensar a mí. Viajando en tu realidad, los problemas parecen no estar. Nadie nos podrá parar si vos estás. Un año más tendrá que pasar y la suerte decidirá. Nadie nos podrá parar si vos estás. A poco de perder la fe, busco escribirte un pergamino. Y no quiero seguir así, en tu espuma me rendí. Y cuesta volver a mí, atrapado y pensar a mí. Y no quiero seguir así, en tu espuma me rendí. Y no quiero seguir así, en tu espuma me rendí. Y no quiero seguir así, en tu espuma me rendí. ¡Vamos! 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 Solo te pido que me digas lo que sientes. No demos vueltas y vivamos el presente. Porque ahora hay que empezar Si no mañana nada va a funcionar No tengas miedo, no te voy a lastimar Yo solo quiero que me quieras de verdad Te ofrezco tiempo para que puedas pensar Cinco minutos, como mucho pasará Decime que sí, para comenzar de amar Decime que no, así te puedo olvidar No sé, no sé, no lo puedo entender No juegues conmigo, porque me vas a perder Es tu momento, me tenés que decidir Estás conmigo, por eso era de partir Si lo dudas no servirá Yo estoy acá, me tenés que contestar Decime que sí, para comenzarte a amar Decime que no, así te puedo olvidar No sé, no sé, no lo puedo entender No juegues conmigo, porque me vas a perder No juegues conmigo, porque me vas a perder Decime que sí, decime que no Decime que no, así te puedo olvidar Decime que no, así te puedo olvidar No sé, no lo puedo entender No juegues conmigo, porque me vas a perder Siguen las rachas de perdedor Algo tenés que hacer Date cuenta del error Que todos ven ¿Dónde estás? Te estoy buscando, no quiero más Mirar de lejos otra vez Ya me cansé Te conformas como todos con lo normal Yo no creo en lo casual Basta de mediocridad Un ideal No te viene nada mal Y un poco de honestidad Te ayudará Te ayudará Te busqué Te busqué Te encontré Y te ayudaré Espacio en todo Va a cambiar Y recorra Y recorra Te conformas Como todos con lo normal Yo no creo en lo casual Basta de mediocridad Un ideal No te viene nada mal Y un poco de honestidad Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará No te vienen nada mal que es muy rock, mucha distorsión. Fue raro para nosotros también escuchar esta versión. Suenó muy bien. Sí, 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 sí. Salió muy bien. Para mí, yo quiero hacer el que para mí es el mejor. Y siete llaves. Dale. Vamos. Dale. Es tarde para llamarte. No creo que sea lo correcto. Prefiero imaginar lo que habría sido amarte. Me pierdo de eso. Es mejor olvidarme. Tuve la chance y la dejé pasar. No creo estar arrepentido. Pero hoy necesito tu calor. Necesito que vuelva a salvar mi corazón. No quiero saber por qué te vas. Quiero que me des otra oportunidad. No hay tiempo para volver a empezar. Seguí tu camino. No voy a estar mal. Sería bueno saber cómo dejarte del pasado, borrarte por siempre con fe en donde viven los recuerdos. Y no sacarte a las noches. Y no sacarte a las noches. Guárdarte bajo siete llaves. Pero hoy necesito tu calor. Necesito que vuelvas a salvar mi corazón. Quiero saber por qué te vas. Quiero que me des otra oportunidad. No hay tiempo para volver a empezar. Seguí tu camino. Yo no voy a estar mal. No hay tiempo para volver a empezar. No hay tiempo para volver a empezar. Seguí tu camino. Yo no voy a estar mal.